hola marco hola hola chicos bienvenidos a marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no se olvidéis de suscribiros dale un like y activa la campanita vamos a hacer y patinar con tu super hiper mega patines nuevos de high boy vale marco y entonces que tienen que hacer tus amigos si queréis ver este vídeo quedarse conmigo dentro vídeo ahora ya han puesto la piscina que ya queda muy poquito mira chicos cómo está esta valla va a desaparecer dentro de muy poquito a que si marcos a que esta valla va a desaparecer dentro de muy bien y te vas a bañar en esa pedazos de piscina y mira que ya está súper clarita yo creo que la semana que viene ya está abierta bueno marco me dice de quién es con estos super hiper mega patines de high boy de nuestros amigos de high boy que le vamos a dejar la página web por dónde y dónde vamos a dejar el enlace por si ellos quieren conseguir uno en la caja en la cajita de descripción muy bien bueno tenemos que decir que los patines tienen luces a que si lo que pasa que es de 10 casi que no se ven a ver patina a ver a ver bueno aquí no se ve mucho porque como es de día pero está chulísimo aquí estoy marco bueno si quieren ver a ver a ver un momento me voy a pasar por aquí chicos si queréis ver las luces de los patines pasaros por el canal de lucia que he subido un vídeo donde ella aprende a patinar con esos super patines de high boy lo que yo iba a decir sí y hemos patinado en zonas oscuras y se ven las luces chulísimas aquí sí aquí sí marco vamos a dejar el vídeo por aquí o por aquí para cotizar las manos negra de grasa del garaje que hemos estado en el garaje bueno vamos a patinar que te pasa esto también si me mande aquí para la ducha del medio miran todos con las manos negras si yo sí cogerla es el que sabe con él claro porque no digan nada vale pero si venga vale venga venga mira que es rápida la mira 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 pero marco a ver cómo patinas tú mira cómo patina marco mira 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 por ahí bajar la flecha esto es como una cuesta mira 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 que se va marco mira mira qué velocidad coge bueno chicos teníamos que decir tenemos que decir que íbamos a patinar aquí a la pista de fútbol lo que pasa que hay chicos mayores jugando algún partido y claro no lo vamos a quitar de ahí para nosotros patinar así que nada a ver si antes de terminar el vídeo los chicos terminan el partido y nosotros podemos para tirar un poquito ahí en ese en esa pista que ahí van a patinar los niños perfecto y por cierto como siempre digo llevo la mascarilla para abajo porque no hay absolutamente nadie nada más que nosotros y marco se me va marco marco hasta aquí oye miramos a ver si podemos patinar en esta pista de allí aunque esa pista es de tenis yo no sé si se va a poder patinar venga vamos vamos chicos me ha cansado se me ha ocurrido algo super gracioso le voy a decir a marcos que si quiere gastarle una broma lucía y a paula diciéndole que ha tenido un accidente ya veréis que se lo va a creer si queréis ver si se lo creen o no seguir viendo este vídeo vale hola paula ahí viene paula y lucia y marcos que va corriendo hay marco yo creo que las pistas están cerradas se pueden abrir seguro pero barco dice que se puede abrir por la puerta yo la veo cerrar con qué llave con la mía yo tengo la llave mágica que está la llave a ver que voy tan 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 la llave mágica y esto madre marco no abre pues no no tengo llave mágica marco chicos esto es un súper súper fail no abierto a ver paula intentarlo tú todos caras norte eres más mágica yo creo que no se puede yo creo que eso tiene que ser otra llave a ver no no abre no pasa nada chicos no se puede no vamos a poder más a esperar a que los chicos paren de jugar claro bueno podemos seguir patiando por aquí por lo amarillo que se patina un montón de vega que sí marcos venga vamos a patinar para ir por lo amarillo bueno por este no pero por allí sí que te cae se ha hecho daño y ahora yo mira mira la quería agarrar para que no se caiga y ahora yo te voy a ver que claro con esta uña a ver está hecho daño y está hecho una pulsera hasta que un tatuaje los días chicos de hecho anunció un tatuaje pues eso venga chicas lucía vete con paula marco ven que tienes una cosa si no te tengo que decir nada venga vete con paula paula espera luz a lucía la paula por dónde va lo que te pasa que lucía como siempre lucía una torpecilla marco ven que te voy a decir una cosa venga adiós lucía adiós mira podéis patinar por toda la línea está de ahí que se patina un montón de bien marco ven marco blanco ven aquí de m y por qué qué te ha pasado ha caído venga levanta que te voy a decir una cosa ven aquí quiero eso me queda la mascarilla bueno ahora acabas de tener un pequeño accidente no se ha caído y mi idea era de que tuviera un accidente y le dijera a paula y a lucía que te ha caído de verdad apoya atrás vale pues tírate y dijo ahí paula corre corre lucía vale para que se lo crean vale venga ya están por allí patinando mira ahí está paula ve y ahí está lucía que va con ella así y yo creo que ahora que no están mirando en el momento corre corre mira repete y pon el pie ahí pon el pie encima del columpio yo sé es que si pones un momento si pones el pie encima del columpio se cree que te han caído del columpio con los patines pero puedo intentar una cosa cual cosa que vas a hacer patinando por aquí y tropezarme con esto así a venga venga corre corre mira antes de que vengan corre venga una dos ay ay paula chula marco te ha hecho daño sí ay 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 paulo ayuda me corre ve lucía ven corre se cae el marco aaa ay marco te ha hecho mucho daño ay paula ay mira que está hecho sangre donde aaa ay paula si pones corre toma llamo papa corre llamo papa corre ay te duele marco sí ay 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 que le puso y en la sangre de paulo ¡Ay, que yo me acuerdo con la contraseña, Pablo, con los nervios! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no me acuerdo con la contraseña, con los nervios! ¡No sé qué! ¡Tres, siete, cuatro, tres! Es que no me acuerdo. ¿Marco, te duelo? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, dame, dame! ¡Ay, que estoy llamando a papi! ¡Espérate! ¡Sí, mi amor! ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi, que Marco se ha caído! ¡Ah! ¡Que se ha caído con los patines, Adrián! ¿Para qué hago? ¡Pues corre, ven! ¡Vamos a llevarlo al médico! ¡Papá, que me duele mucho! ¡Que no para de salirle sangre! ¡Venga, Marco! ¡Voy a coger el coche y voy para allá! ¡Venga, que no para de salirle sangre de la rodilla, Adrián! ¡Aaah! ¡Venga, para allá no tardo, ¿no? ¡Vale, aligérate, porfa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí, voy, voy! ¡Marco, marco, marco! ¡A ver, tranquilízate, ¿vale? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Ah, que es una broma! ¡A la vez creído! ¡Adiós! ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¡Mira, mira! ¡Me voy! ¡Ay, Marco, se lo han creído! ¡Puedo hacer ejercicio! ¡Sí, sería, tú ya la tenías! ¡Claro, esa herida es el del cole! ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¡Ya no quiero más broma! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Me voy! Chicos, Paula se lo ha creído y papá también. Espera, lo voy a llamar que se va a coger el coche. ¡Ay, lo voy a llamar, marco! Espérate, dile, papi, dile tú algo, corre, dile, papi, que te tengo que decir una cosa. Dime. ¡Papá! ¡Uy, po! ¡Papá! ¡Dime! ¡Que es mentira! ¡Que es mentira, sí que yo! ¡Sí! Pues, pero si es que yo me la... Ya estaba yo cogiendo el coche y ya iba a pelear. ¡Pues no, pues no, venga! ¡Te lo ha creído! Otra vez, otra vez, encima por teléfono, sin veros ni nada. Hay que ver cómo soy conmigo, ¿eh? Hay que ver cómo soy conmigo. ¡Te lo ha creído, te lo ha creído, te lo ha creído, te lo ha creído, te lo ha creído! Totalmente me lo ha creído. ¡Venga, te dejamos, papi, que vamos a despedir el vídeo! ¡Ha colgado! ¡Uy, ha colgado! ¡Uy, te imaginas que estás enfadado, Marcos! ¡Hala, mira, que estás ahí súper chulo! Quédate así y despide el vídeo desde allá abajo. Y yo te grabo así, venga. ¡Una! ¡Ay, espérate! Tenemos que decir a los amigos que si quieren estos patines, que les dejamos el link, ¿dónde? En la cajita de... En la descripción. ¡Ah! ¡Hala! Te ha dado un pellizco, ¿no? Venga, despide, corre, que nos vamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós hasta el próximo vídeo. Muchos besos. ¡Mua, mua, mua! ¡Adiós! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, mua!